¿Quién ha dicho que aprender euskera sea misión imposible? ¡Don Cruz! En el mundo hay alrededor de un millón de vascoparlantes que pueden afirmar lo contrario ¿Qué va a decir un euskaldón? Pensaréis Ya que es bastante complicado que una persona pueda considerar que su propio idioma sea difícil Pero ahí está el kit de la cuestión Ya que no todos los vascoparlantes han tenido la euskera como primera lengua o lengua materna Entre los euskaldones hay de todo Gente que aprendió el idioma desde pequeño, sin esfuerzo casi Y una gran cantidad de personas, castellanoparlantes la mayoría, que con gran empeño ha hecho suyo la euskera Y volviendo a la peli, Tom Cruise hace posible lo imposible Por obra y gracia de los efectos especiales Y así cualquiera A ver quién se va a lanzar así, como si nada, sin una cuerda que lo sujete Onguietorri, bienvenidos a Tribor en Verbach Hoy intentaremos sorprenderos con aspectos desconocidos relativos al euskera ¿Qué ocurre? ¿Pero qué pasa? Y una vez hechas las presentaciones de rigor, comencemos ¿Por qué piensa mucha gente que aprender euskera es misión imposible? Imposible, imposible es estornudar con los ojos abiertos O hacerse cosquillas uno mismo O mover las orejas Bueno, eso no, eso lo hace mucha gente Posible o imposible, fácil o difícil Todo depende de la mirada de cada cual Porque la dificultad de aprender un idioma es subjetiva Todo depende del color del cristal con que se mira Es como el amor Como estar enamorado Algo que todo lo altera y que consigue que hagamos cosas que nunca hubiésemos imaginado No sabemos si Neil Armstrong estaba enamorado Pero muy pocos pensaban que llegaría a la luna Y lo hizo Un imposible más vencido ¿Cuáles son las percepciones de la gente sobre la euskera? ¿Qué piensan las personas que no dominan o no conocen el idioma? ¿Cuáles son sus dudas? ¿Les resulta útil, necesario, imprescindible? Sepámoslo, se lo vamos a preguntar ¿Tú hablas euskera? ¿Y has intentado aprender euskera o...? Un poquito sí, porque aquí hablan muy poco Pues la calle, la gente no habla aquí, euskera, muy poco ¿Y todo lo es euskera? Un poco hablo euskera ¿Vai, pisca, vai? Pisca, vai Estuve muchos años aprendiendo euskera Me resultó un misión imposible No, no, no ¿Nada? No ¿Y has intentado aprenderlo alguna vez o sea? No, porque no he necesitado tampoco por mi profesión Entonces tampoco... Un poco La verdad, lo que he aprendido en el colegio Tampoco mucho Porque aquí, como no se habla Pues no lo pones en práctica, ¿no? ¿Y has intentado aprenderlo si no fuera del colegio así o en euskalteguis o...? Sí, pero no me cogieron porque tenía nivel muy bajo ¿Tú has intentado aprenderlo o...? Estoy en ello ¿Estás en ello? ¿Y qué estás estudiando por tu cuenta? Sí He buscado los libros y mandiré ¿Y todo lo es euskera? No ¿Nada? Nada ¿Y has intentado aprenderlo alguna vez o...? Una vez ¿Ah, sí? ¿En algún euskaltegui o...? En un euskaltegui Un poquito Un poquito, pescat ¿Eh? Sí ¿De dónde eres? Soy de Angola ¿Y has intentado aprender euskera...? Sí, he intentado y bueno, he desistido, pero me gusta Pues no hablo, la verdad Ajá Me gustaría, pero no hablo Y mira que... Oye, mira, ahí te habla euskera porque son de Ibar Pero no he podido, no he tenido tiempo, no he sabido o lo he intentado demasiado ¿Y qué opinión te merece la euskera? A mí me encanta la lengua, es nuestra lengua Ajá Y me encanta que Ebaro hable también ¿Y has aprendido algo? ¿Se te ha aprendido algo? Nada, cero, cero los números con el niño, pero... Ajá Muy bueno para la gente aquí, son de aquí, son vascos, tienen que hablar el idioma de ellos aquí Pues me encanta la euskera, me parece que es nuestra lengua y en cuanto puedo, pues, y a mi nivel hablo con la gente en euskera Pues me parece muy bien que la persona que le guste hable euskera y lo estudie, pero bueno, en mi caso me supone mucho esfuerzo y no lo necesito para mi profesión Yo lo quitaría Porque, por ejemplo, en selectividad me parece muy injusto que la gente tenga que hacer euskera, ¿no? Con otras comunidades autónomas que no tienen esa asignatura, entonces no dividen tanto la nota Bien, o sea, me gusta ¿Eres de Gasteiz? No, de Huesca Ah, de Huesca ¿Y qué opinión te merece la euskera? Que es muy difícil Que es un idioma muy bueno, bonito, como mis hijas hablan, entonces también a mí me gusta, ¿no? Que se integra en la comunidad vasca Es una lengua que debería hablarse, al menos aquí en la escuela de Ría, por casi todo el mundo, o todo el mundo Y después de recoger estas opiniones tan diferentes, veamos qué piensa de ellas el sociolingüista Iñaki Martínez de Luna Iñaki, ¿qué te han parecido las opiniones que hemos recogido en la calle? Bueno, pues la verdad es que completan muy bien todo el mosaico de perspectivas que pueden darse en Vitoria y en Álava en torno a la euskera Desde gente nativa que no le ve mayor utilidad, ni siente mayor interés o necesidad Hasta gente inmigrante que le ve pues una aplicabilidad desde el punto de vista de integrarse Otros inmigrantes, por ejemplo, este magrebí que decía que no se usa apenas Sin embargo, la mujer de León decía que se usa bastante más de lo que pensaba Porque pareces muy contradictorios, ¿no? Sí, 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 sí Y luego pues se juntan muchas sensaciones, muchas motivaciones, muchas vivencias Y la verdad es que todo ello es apasionante Iñaki, tú eres el director del estudio Los discursos básicos sobre la euskera ¿Cuáles han sido las conclusiones más interesantes? Como se ha visto en las entrevistas previas Pues hay una gran pluralidad con respecto al tema de la euskera, al tema de las lenguas en general Y entonces sí que la gente lo que da prioridad y además una prioridad absoluta En torno al 100% prácticamente es el respeto mutuo Otro nivel ya es el nivel pragmático y el nivel de fomento de la euskera Pasados el 80% consideran a la euskera desde un punto de vista pragmático La euskera sirve o bien para motivos y necesidades personales O bien para utilidad social, profesional, etc. La euskera sirve Y junto a ese prácticamente a la misma altura está la necesidad de fomentar la euskera De apoyarlo, de sacarlo adelante ¿Y la gente está a favor? Sí, 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 con porcentajes superiores al 80% Luego ya hay otro nivel que pasa de la mitad de la población Y es un nivel reivindicativo de la euskera Que se plantea y se reclama que se tomen medidas Y medidas concretas, medidas de compensación de la situación desfavorable Que viene padeciendo la euskera, etc. Y eso, pues como digo, es casi dos tercios de la población Y luego ya hay otro nivel y es un nivel de desconfianza hacia la euskera Y fundamentalmente corresponde a la gente que no le ve ningún interés, ninguna utilidad Y además, pues pueden participar de muchas desconfianzas con todo lo que se reúne en torno a la euskera ¿Y en qué porcentaje está esta parte de la población? Este último, en torno al 14% ¿Y estas percepciones han cambiado mucho en los últimos años? Sí, 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 sí Hace unas décadas la perspectiva de euskera era confrontación euskera versus castellano O castellano versus euskera Entonces el planteamiento ha cambiado radicalmente No es contraponer una lengua a la otra Sino que es, bueno, vamos a ver cómo gestionamos esta riqueza, esta diversidad lingüística A ver qué hacemos con ello Y eso ya prácticamente está sumido Y eso se nota mucho en las generaciones jóvenes, es abrumador el planteamiento Iñaki, tú eres Euskaldumarri, ¿no? Sí, sí Cuéntanos un poco tu historia lingüística Mi vivencia personal pues se inició o cambió a los 12 años Estuve en Cataluña en unas colonias y allí pues por la calle la gente me hablaba en catalán Yo entendía algo y seguía y un día no entendí Ah, ¿pero no eres catalano o qué? No, yo soy vasco Ah, pues entonces sabrás vascoense Bueno, es que en Vitoria, bueno La cuestión es que eso me marcó Y luego pues ya con 16 años empecé a aprender con una gramática con un amigo Me fui a Guipúzco a trabajar y luego a las noches aprendí a euskera Estuve un año y a partir de ahí decidí que lo mejor era usarlo Entonces lo que había aprendido pues lo ponía en práctica en todas las ocasiones que tenía Con los amigos, en el trabajo, con la familia Me buscaba ambientes adecuados para practicar, etc. ¿Y te ha resultado tan difícil como parece que les resulta a algunas personas aprender euskera? La dificultad del euskera yo creo que es un mito Y como todos los mitos pues tienen una parte que puede ser más o menos cierta y otra que no lo es Está claro que el euskera tiene más distancia con respecto al castellano que la que tiene en el catalán y el gallego Y desde ese punto de vista se puede decir que es difícil Pero cualquier lengua, aprenderla bien, es difícil Y es un poquito como el aprender a tocar un instrumento musical Hay que ser disciplinado, hay que tener una sistemática y hay que esforzarse A pesar de todo ello hay cantidad y cantidad de gente que sí que ha aprendido euskera Muchos miles Entonces gracias al esfuerzo colectivo, a una base social, a un movimiento social de euskera Sólido, amplio, muy dedicado y también a un esfuerzo institucional importante Pues se va en buena dirección Y yo creo que los resultados son evidentes Hablemos pues de mitología vasca No, no vamos a hablar de la diosa suprema Mari Ni de Basahaun, ese genio que habita los más profundos bosques Según el Foreign Office del gobierno británico El euskera es el idioma más difícil del mundo para los diplomáticos ingleses Le seguirían el húngaro, el chino, el polaco y el japonés ¿Qué decir eso? Pues que cualquier lingüista sabe que no hay ningún idioma más difícil que otro Entre otras cosas porque cualquier niño aprende su lengua materna en el mismo periodo de tiempo Sea la lengua que sea Además es un poco pretencioso dar a entender que se conocen los casi 7.000 idiomas existentes en el mundo, ¿verdad? Miquel, tú que tienes el inglés como lengua materna, ¿qué te parece esta opinión del Foreign Office? Pues no sé dónde han sacado la información porque el vasco no es tan difícil como pintan Y el húngaro, que yo estudia húngaro, no lo hablo, pero gramaticalmente es un idioma muy, muy lógico ¿Tú cuántas lenguas hablas? Bien o más o menos bien o mal, pues 12, 13 por ahí Cuando yo tenía 6 años me enteré que existía el inglés porque pensaba que así era como hablaba todo el mundo ¿Y qué tipo de idiomas has aprendido después? Pues las lenguas latinas, por ejemplo mi segundo idioma es el portugués Y luego pues español, catalán, francés, italiano Y luego no sé si criollo, haitiano es un idioma latino, pero es muy semejante al francés Y luego lenguas germánicas, por ejemplo el africans Que es el idioma que se habla en Sudáfrica y Namibia Holandés más o menos y no sé, alemán Y luego pues chino y tailandés Pues si hablas chino y euskera según el Foreign Office lo tuyo no es natural, no es humano Es casi algo sobrenatural, ¿no? Todavía tengo que aprender más chino para quedar satisfecho ¿Y cuáles son los factores que facilitan o dificultan el aprendizaje de un idioma? La capacidad personal de una persona, ubicación, o sea donde vive la persona Y luego si el idioma es muy semejante a los idiomas que ya sabe hablante ¿Y las ganas, la motivación? Es la curiosidad, si no hay curiosidad no hay ganas, más que nada es la curiosidad ¿Y en qué se basan esas opiniones sobre la mayor o menor dificultad de un idioma? Para un diplomático o angloparlante húngaro es muy difícil Porque tiene una gramática totalmente distinta y vocabulario totalmente distinto Y para un castellano parlante cualquier idioma romance va a ser muy fácil Eso sí Porque son muy parecidos Sí, sí, yo diría que más que parecidos son dialectos Y por ejemplo, si una persona viene de Japón o de China ¿Qué le resulta más fácil o más difícil? ¿Aprender euskera o castellano? Pues para un japonés el vasco es mucho más fácil por la estructura Porque los verbos al final, pues los sufijos que se pone por ejemplo en la casa Echían y japonés no sé cómo se dice pero una cosa semejante Y para un chino pues son igual de difíciles Para mí el español no es tan fácil porque el verbo es sumamente difícil Dicen que el verbo vasco es muy difícil Pero en el español dicen yo que voy a no cabo hoy ¿Por qué yo vuelvo? ¿Por qué yo vuelvo? Pero luego yo corto y no corto Y se ríen de mí pero no está Y luego en general no ¿Por qué dice la sal? ¿Por qué no el sal? Porque sí Y luego la leche ¿Por qué se dice la leche? Porque en el portugués se dice u leite El leche En francés le le y late Pero en español la leche Es la leche Es la leche Miquel, tú has olvidado comentar que la euskera básico no es tan difícil ¿A qué te refieres cuando hablas de euskera básico? Sí, pues estoy hablando de lo básico No estoy hablando de sacarega ni nada Pero hablar de euskera básico sería pues Tener un vocabulario básico de digamos 200 palabras Y saber 200 frases Sin más Pero saber esas estructuras perfectamente ¿Y con eso te puedes desenvolver? Bastante, bastante Sí, sí Porque no hablar de la filosofía O de, qué sé yo, de política Pero por lo menos tener una conversación normal y corriente Muy fácil Cualquier idioma además ¿Y a ti se te ha hecho especialmente fácil o difícil aprender euskera? Pues claro, yo aprendí el vasco en 1979 En aquel entonces no había ni euskaltegui ni euskaltegui ni euskaltegui ni euskaltegui ni euskaltegui Es que es muy difícil porque empecé a aprender el vasco cuando tenía 21 años Si hubiera aprendido de niño entonces ya habría aprendido mejor ¿Y cómo a la euskera una persona que tiene un acento inglés tan marcado como tú? Este es Juan Martín Un euskaldunberri que pasará el verano en un caserío de un pequeño pueblo para perfeccionar su euskera En eso que se dice la euskadi profunda Ahí se dará cuenta de que la euskera que ha aprendido en la academia Y el de los digamos indígenas No es el mismo Oye, una cosa tengo que decirte Los de Anguren no hablan tan claro como yo Esos tiene fama de hablar mucho más cerrado Un handicap que todo euskaldunberri ha tenido que superar alguna vez Como ocurre con todas las lenguas del mundo Esta es la escultura que homenajea a todos los euskaldunberris como Juan Martín Se llama Lauay Zetara y proclama a los cuatro vientos el agradecimiento a todas aquellas personas que con su tesón y esfuerzo han hecho su yola euskera Merecido lo tienen, merecido lo tenéis Y ahora vamos a conocer a unas personas muy interesantes Los mintzalagunak ¿Que no sabéis lo que es un mintzalagunak? Pues ahora mismo lo sabréis Entonces explícanos ¿Qué es un mintzalagunak? Pues un mintzalagunak es por un lado una persona que quiere practicar euskera Que tiene un mínimo de conocimiento y no tiene un entorno donde puede hablarlo Puede pasar también que lo tenga pero por costumbre o por vergüenza Sí, porque a veces cuesta cambiar de lengua Sí, eso es, a veces a menos cuesta Es normal que a todos les cuesten más a los que no sepan hablarlo con su altura Por otro lado también es la persona voluntaria euskaldun que se presta a ayudar a toda esta gente a que pueda practicar euskera Tú, Mayalén, has ido mintzalagunak Sí, he sido y bueno espero serlo todavía Estoy aprendiendo euskera, estuve una temporada aprendiendo pero luego ya, bueno, llegó a un nivel que ya decidí dejarlo Pero sí que quería mantener ese nivel y mi entorno pues era bastante grande Era pues de hablar en castellano Entonces dije, bueno, pues mira, esta es una iniciativa perfecta para mí Porque así puedo, pues por lo menos una vez a la semana poder hablar euskera y potenciar un poco ese nivel ¿Qué hacéis? ¿Cómo os juntáis? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Cómo funciona esto? Seguimos a estar una vez a la semana y seguimos a estar en el pico o así Y lo solemos juntar para tomar un café O sea que esta es la situación normal de unos minchalagunas, por ejemplo Puede ser esta Y luego también hay otros casos en los que, bueno, pues prefieren ir a pasear o prefieren ir a ver una exposición en algún museo Ajá, Echiver, tú eres miembro de Baguera, el grupo que trabaja a favor de euskera aquí en Donostia Pero esta experiencia no se limita a Donostia, ¿no? No, no, bueno, a nivel euskadería habrá como 60 localidades donde se organiza minchalaguna Y, bueno, pues más o menos este curso hemos estado como 6.000 minchalagunas 6.000 personas, es mucha gente, ¿eh? Sí, 6.000 personas todas las semanas hablando en euskera, por lo menos practicándolo ¿Y qué nivel se necesita para empezar? Porque me imagino que habrá gente que diga Juancho, pero yo no tengo nivel o... Sí, bueno, lo del nivel, solemos decir un sexto nivel de euskaltegui, es algo más o menos aproximativo porque todos tampoco pasan por el euskaltegui Lo que es minchalaguna es presencial y, bueno, pues para gente que está en otros países o que tiene menos tiempo, se organiza mediante Skype, pues grupos de minchalagunas prácticas una hora a la semana ¿Y esta experiencia, sobre todo, en qué ayuda? Digamos, ¿en mejorar el uso del idioma o en soltarte, digamos, o en quitar miedos? Fundamentalmente en soltarte, yo creo que es, por lo menos yo, lo que he conseguido ha sido soltarme Pero también consigues hablar con gente que tiene un nivel de euskera muy alto y entonces puedes aprender nuevas cosas que no te lo da el euskaltegui, ¿no? Entonces es un poquito más el lenguaje de la calle y estructuras que no escuchas en una clase Y personas que no tienen tanto nivel, ¿qué pueden hacer? Para nivel cero, que no conozca en absoluto la euskera, gente que acaba de llegar a la galería Tenemos un programa que se llama Ausoco y es un acercamiento a la euskera de una forma lúdica Es un poco un acercamiento para que luego den un paso también y se animen a aprender euskera Y aquellas personas que estén interesadas en apuntarse en esta iniciativa, ¿dónde se tienen que dirigir? Bueno, pues yo creo que vayan al euskaltegui o al grupo de euskera o al ayuntamiento de donde viven Y ahí ya les informarán de dónde se organiza, en Feraguna, Ausoco o lo que les interese En el año 1986 el número de euskaldunes en toda euskalerría era de 650.000 personas Entre las cuales la mayoría eran mayores de 50 años 25 años más tarde y según los últimos datos del año 2011 Este número se ha incrementado hasta 922.000 personas Casi 300.000 euskaldunes más Y es de reseñar que entre ellos la mayoría son menores de 35 años Este cambio es verdaderamente esperanzador con respecto al futuro Pero ahora dejemos el skate para los más jóvenes Yoseba, ¿y en esta evolución cuál ha sido la importancia de la euskaldunización de adultos? Una importancia crucial porque unas 100.000 personas, 100.000 euskaldunberries Que ha ganado el euskera en estos últimos años proceden de los euskalteguis Esto es mucha gente, Yoseba Es mucha, mucha gente Se suele decir además que probablemente en toda Europa y en muy pocos sitios hay experiencias similares Es enorme la importancia que tiene ese dato ¿Y cuánta gente ha pasado por los euskalteguis? Pues mira, desde que tenemos datos fiables, informatizados y rigurosos, que es el año 86 En los euskalteguis homologados por AVE han participado nada más y nada menos que 430.000 personas Que unidas a las que han aprendido euskera en Navarra y en Iparralde Podemos calcular que unas 500.000 Y además anualmente más de 2.000 personas aprenden euskera en los centros vascos diseminados por todo el mundo Lo que es una proporción increíble Es mucha, mucha gente y el esfuerzo que ha hecho gente, insisto, adulta para aprender euskera Yo creo que merece todo el reconocimiento del mundo y no será suficiente además Porque mucha gente también se pregunta si no es suficiente con que los niños, las niñas y los jóvenes aprendan Indudablemente el peso y la aportación que hace la escuela, el sistema educativo para la recuperación de euskera es ingente, enorme Pero es importante también que las generaciones adultas participen y acompañen a esas generaciones jóvenes Es decir, los niños, los jóvenes tienden a imitar los comportamientos de los mayores Por eso es importante que las generaciones adultas, los líderes sociales, etc. Hagan uso con plena normalidad de la euskera porque de alguna manera es un referente en el que se ven las nuevas generaciones Joseba, tú eres director general de AVE, mucha gente ha oído estas siglas, pero ¿qué es AVE? Es el organismo público del gobierno vasco que coordina, dirige, ayuda a financiar, etc. La amplia red de euskaltéis que tenemos en nuestro país Su función es la de promover justamente la posibilidad de que las personas adultas Que no han tenido opción de aprender euskera desde pequeños, en casa, en su familia O que han venido de fuera puedan hacerlo a cualquier edad de su vida ¿Y qué tipo de euskaltéis hay? AVE tiene una red de euskaltéis homologados formada por una parte de euskaltéis públicos Euskaltéis municipales, de titularidad municipal Y otra parte de euskaltéis privados o de iniciativa social Cuidas redes más conocidas pueden ser AECA, ICA, El Carlan, BATUS, etc. ¿Cuál es la tipología de la gente que aprende euskera? Bueno, la tipología es muy diversa Pero en general es más la gente que aprende euskera Para integrarse mejor, para participar mejor en su comunidad Que la que la hace por motivaciones profesionales Y en cuanto a edades, pues por darte otro dato La edad media del alumno de los euskaltéis es 37-38 años Pero tenemos alumnos desde los 18 años Y alumnos de 60, 70, 80 años No tenemos límite de edad De todas formas, a mucha gente le he oído quejarse Porque aprender euskera es caro Aprender euskera cuesta menos que aprender un idioma extranjero Pero eso es lógico, ¿no? Sí, efectivamente, tienes lógica Porque no es lo mismo aprender inglés que aprender euskera Que es una de las lenguas de nuestra sociedad Digamos que teniendo en cuenta todas las ayudas Hay mucha gente que realiza estudios en euskera Bueno, pues con costos muy limitados O incluso gratuitos No obstante, tengo que decir también El gobierno esco quiere seguir dando pasos en ese sentido De manera que los costos para aprender euskera Sean cada vez menores para la ciudadanía Sobre todo en los niveles iniciales Nosotros queremos posibilitar que mucha, mucha, mucha gente De esta sociedad que quiera estudiar euskera Aunque sea hasta un cierto nivel Lo pueda hacer sin limitaciones por problemas económicos Pero no todo el mundo quiere sacar el EGA Yo creo que hemos alimentado ahí un mito En el sentido de que saber euskera es tener EGA O tener un nivel parecido El ciudadano normal que vemos por la calle No suele tener el nivel C1 del castellano Que sería el equivalente al EGA en euskera Ni muchísimo menos, no lo necesita EGA y niveles similares son necesarios Para desempeñar ciertas funciones profesionales Por ejemplo, para ser profesor, etcétera, etcétera Y por eso justamente a partir de este año Además en el currículo de AVE y de los calteis Va a haber dos nuevos niveles El A1 y el A2 Aquel que alcanza, por ejemplo, un nivel A2 Que hasta ahora no certificamos Puede estar capacitado para desempeñar muchas funciones sociales Por ejemplo, atender en un bar O en un determinado servicio En hostelería, en una tienda, etcétera, etcétera Y eso lo único que hace es multiplicar las opciones de uso del euskera Que es lo importante Usar, usar y usar el euskera Darwin tenía razón La evolución es un hecho En el mundo todo cambia y evoluciona No hay más que mirar a nuestro alrededor Moda Comunicación ¿Quién iba a pensar que el zapatófono pudiera ser hoy una realidad? ¿Cómo imaginar que los coches legarían a aparcarse solos? Si Darwin levantara la cabeza Hasta los métodos para aprender euskera Han tenido su evolución Tanto que parece una revolución Marcia, me imagino que los métodos para aprender euskera También habrán evolucionado mucho En estos últimos 40 años el avance ha sido espectacular Hace 40 años no había los medios que tenemos hoy en día Otro ámbito muy importante para mí son las infraestructuras Hoy en día pues tener euskalteguis Como por ejemplo este que está detrás mío Pues es normal En todo el ámbito de euskalería Pues euskalteguis hay más de 100 Todos muy bien equipados Y hace 40 años también Pues eso era bastante impensable ¿Y cuántas personas están impartiendo en este momento clases en euskalteguis? En euskalería Pues estamos hablando de un colectivo muy amplio Estamos hablando de 1.500 personas dando clases de euskera Lo que no ha cambiado nada desde que empezamos a impartir clases Y ha llovido un poquito Es la ilusión que tenemos todos los que nos dedicamos a esta profesión O sea, te notan la cara de las Efectivamente Yo creo que es una de las profesiones más bonitas O sea, eso de ver cómo van aprendiendo euskera Cómo van transmitiendo las primeras palabras Cómo empiezan a relacionarse en euskera Eso hace 40 años Y ahora yo creo que eso está ahí Lo llevamos dentro Es una profesión encima que hay que vivirla con ilusión La ilusión no ha cambiado Pero la oferta de cursos de euskera, sí Nos hemos tenido que ir adecuando un poco Las necesidades que tiene la gente de aprender euskera Hace 40 años era la goaescola De 8 a 10 de la noche se aprendía euskera Y mucha gente aprendía 5 días a la semana 5 días a la semana 10 horas a la semana Hoy en día la oferta es tan amplia Porque tienes desde 5 horas intensivas De lunes a viernes 3 meses O sea, es una inmersión potente Tienes 10 horas a la semana Las goaescolas ya igual no son tanto Hay clases de 6 o 8 horas a la semana O también un curso de 120 horas De octubre a junio Están los barneteguis O los internados Que eso es una inmersión total en euskera O sea, casi casi Un poco a la carta ¿Qué es lo que quieras? El euskaltegi te va a ofrecer todo Me imagino que lo que habrá cambiado también Es el nivel de inicio Quizás hace unos años Había mucha gente que partía de cero Y eso me imagino que habrá descendido Sí, pero no tanto como pudiéramos pensar Es verdad que Tanto el trabajo de euskalteguis Como el trabajo de la enseñanza Eso se nota Si no, algo andaríamos haciendo mal Hay mucha gente que empieza en nivel cero Por un lado está la gente que llega a euskalarría Y quiere aprender euskera Son muchos Pero por otro lado también Es un fenómeno que cada vez está dando más Es la gente que se jubila Y quiere retomar esa asignatura pendiente Que tiene ahí Que es aprender euskera También es verdad Que hay mucha gente que viene al euskaltegui Bien para mejorar lo que sabe Tiene ya un nivel Pero bueno, quiere Por X motivos Quiere profundizar o avanzar más en euskera O bien para sacar un título ¿Y para qué quiere aprender la gente euskera? Las motivaciones son infinitas Está, como he dicho antes La persona que se ha jubilado Tiene tiempo libre Y quiere aprender euskera Para hablar con sus nietos o nietas O bien está el comerciante Que quiere atender a su clientela en euskera O bien está la universitaria Universitario que ha terminado la carrera Y quiere hacer su tesis doctoral en euskera Están los enfermeros Las enfermeras Los médicos O sea, es que las motivaciones son tantas Yo creo que todo el mundo Cuando empieza a aprender euskera Tiene la motivación Más de una Y cuando empieza Se le abre tal abanico de posibilidades Que ya las motivaciones También van cambiando Y yo además creo que Todas las motivaciones son buenas Creo que no hay ninguna motivación mala Lo más importante es decir Bueno, yo voy a aprender euskera Quiero aprender euskera Por lo tanto Me voy a un euskaltegui Y en el euskaltegui Desde luego Ya vamos a poner todo lo demás O sea, la ilusión Y todo eso Ya lo va a encontrar Y además Que tenemos toda la maquinaria engrasada Para el día 1 de octubre Empezar a aprender euskera Oye, Marche ¿Y puedo hablar ahora con algún alumno? Por supuesto Además creo que están deseando De que vayas Y les hagas unas preguntas Pues qué bien Pues voy a donde ellos Vale, a verte ¿Y tú de dónde eres? De Galdacano ¿Y cuánto tiempo llevas estudiando En los euskalteguis? Pues una semana ¿Una semana? Sí ¿Es la primera vez? Sí, sí, la primera ¿Y cómo es que te has apuntado aquí? Para trabajar aquí y demás Necesitas tener el título También un poco recuperar Pues la lengua propia Que es nuestra Y que tenemos que conservarla Y bueno Estaba en Cataluña viviendo un año Y allí la gente habla Todo el tiempo en catalán Y bueno Pues sí que te da un poquito de envidia Y yo por qué no uso Euskera todos los días En serio empecé en el 2010 Y ya saqué el segundo nivel En el 2013 Pero me cuesta mucho, ¿verdad? Pero como se dice en euskera Siña Equiñes Eguiña ¿Y cuál ha sido la motivación Que te ha traído a aprender euskera? Yo siempre he sido euskalchale Ahora quiero ser euskaldum Y bueno Sobre todo porque amo la euskera Porque es la lengua de euskadería Desde hace dos años Luego lo dejé Y he vuelto a estar ¿Y sabes algo de euskera anteriormente? Bueno, yo en el colegio Pues estamos modelo El modelo A Teníamos la asignatura de euskera Pero luego claro Dejas el colegio En la universidad No tocas el euskera Si no vas por la rama de euskera Y luego ya te vas a trabajar Y lo dejas ya Completamente olvidado Y bueno Y hasta que volví otra vez Hace dos años ¿Y qué te ha animado A empezar a aprender euskera otra vez? Es que es algo Una espinita que tienes clavada Porque dices Joder, pues yo Si de niño más o menos Hablaba bastante bien euskera Luego lo dejas Y ves que lo vas perdiendo Y ves que estás viendo la tele Y dices Joder, si cada vez me estoy enterando de menos Y al final llega un momento Y dices Joder, pues voy a Voy a volver a buscar el tele Yo creo que alrededor del año 85 Entonces de aquella igual Duré un par de años Luego tuve que dejar Por consecuencia del trabajo Que no te deja tiempo libre Y luego pues he hecho alguna campaña más Esta ¿Y tú sabías algo de euskera antes? Sí, porque en el colegio Empezamos posterior a la muerte de Franco Empezamos a estudiar como asignatista Entonces poco se aprendía Pero algo sí que se aprendía ¿Y qué te anima aprender euskera? Joder, pues me anima mucho Porque es una lengua que me encanta Pues en el euskaltec Llevo cuatro años Bueno, este es mi cuarto año estudiando ¿Y antes sabías algo de euskera o...? Sí, del colegio Lo que pasa es que en el colegio Dábamos cuatro horas semanales Entonces al final aprendes algo básico Pero si no continúa Se te acaba olvidando ¿Y aquí en el euskaltegui ¿Qué evolución has hecho? Pues muchísima De empezar primero Ahora ya estoy en noveno En tres años Ahora estoy haciendo décimo Ya tengo mucha más soltura A la hora de hablar Así que... ¿Y utilizas euskera fuera del euskaltegui? Con mi familia Con mis amigos no Pero si es cierto que hemos hecho Un grupito en el euskaltegui Conoces gente Y te vas animando Y bueno, solemos hacer Pues igual barbacoas O te damos para tomar algo Nos vamos de poteo Y entonces entre nosotros Sí que lo utilizamos ¿Y por qué estás aprendiendo euskera? Porque me gusta No sé, es como una cuenta pendiente Que siempre he tenido Me gusta Es la lengua de aquí Este es Giuseppe Gasparo Mezzofanti Un cardenal y lingüista italiano Que vivió entre los años 1774 y 1849 Llegó a escribir y hablar perfectamente 38 lenguas Y el euskera estaba entre ellas Podemos considerarlo un monstruo de las lenguas O mejor, un mago Ya que dominaba con menor destreza claro 40 idiomas más Haciendo un total de 78 Un figura ¿Quién sabe cómo aprendió euskera Nuestro cardenal italiano? Si fue autodidacta o tuvo quien le enseñara Eso no lo sabemos Pero lo que sí queremos saber Es cómo y dónde ha aprendido euskera La gente de la calle ¿Y tú has intentado alguna vez aprender euskera? Yo sí ¿Sí? ¿Dónde? ¿Y cómo? En Bermeo ¿En algún euskaltegui? ¿En la calle? En euskaltegui ¿Y dónde hay que hacer eso? ¡Vaya, oso! Sí, he aprendido euskera en un euskaltegui ¿Y cuánto tiempo pasaste en el euskaltegui? Tres añitos estuvimos ahí ¿Y antes sabías algo? No, porque cuando yo estudiaba en la escuela euskera no se daba ¿Las tú que euskeras va aquí eso? Va aquí, va aquí ¿Y cómo has aprendido tu euskera? Bueno, pues yo en principio en casa no sababa euskera, mi casa Pero empecé la euskala con tres años y siempre en modelo D Luego también la carrera que hice en euskera, lo que se pudo Y ya cuando acabé la carrera, para sacarme el euskera, me hice un año de euskaltegui ¿Tú sé que has pasado por euskaltegui? He pasado por euskaltegui, sí La verdad es que la experiencia muy buena, saqué euskera sin ningún problema Y a partir de entonces, pues trabajando también el desarrollo siempre En las empresas en las que he estado, siempre en euskera ¿Y tú sabes euskera? ¿Hablas euskera o sí? No ¿Y has intentado alguna vez aprenderlo? Lo intenté en el colegio Tenía euskera Desde pequeñita, pero se me daba muy mal Y cuando tenía 15 años me mudé a Madrid Y ya cuando volví no lo tenía que dar No, se nos da muy bien el euskera, por esa zona ¿Y tú sabes aprender euskera? Un poco, a purbet A purbet, la carrera ¿Y dónde lo has aprendido? Aprender, aprender con estos ¿Y te has planteado alguna vez volver a aprender en algún euskaltegui? Joder, a mi edad no ¿Y vosotros habéis visto euskera? Sí, un poco más o menos Ya más que yo ¿Y dónde lo habéis aprendido? Yo en el colegio, hice hasta bachiller en euskera y luego en castellano Yo un poco en el colegio, pero iba por castellano y en la escuela de idiomas un andrés ¿Y vosotros os habéis planteado alguna vez volver a algún euskaltío o sí? No, bueno, igual plantear, pero como vemos un poco más económico lo de la escuela de idiomas y así, si hay posibilidad ¿Y habláis euskera, vosotras? A mi, bye Yo no, entiendo algo, pero no hablo ¿Y dónde habéis aprendido? A mi caso eskaltegian Eskaltegian, eh Eskolan, bueno, ahora he de una ningo en eta, bueno, ba, gutxi, gutxi egiten genuen Baya, gero euskaltegian, bai ¿Se maturte? A tope, la urte A barreteguita arajoaten, eta, bai ¿Y tú has pasado por algún euskaltegui? Sí, hace muchísimos, muchísimos años ¿Y tú eres euskera? Sí ¿Y dónde lo has aprendido? En un euskaltegian ¿Cuánto tiempo utilicaste para ello? Pues tres, cuatro años para aprender ¿Y de pequeño sabías o sabías algo? No ¿Y ahora lo utilizas? Sí, sí, lo utilizas con el trabajo y a veces fuera también Hola, ¿sabes euskera? No, soy de México y... ¿Y has pasado por algún euskaltegui? ¿Has intentado aprenderlo? Ahora no están mis planes, estoy estudiando otras cosas, pero bueno, en un futuro seguro que sí Hay una gran cantidad de métodos para aprender euskera de manera autodidacta Pero quizás porque aprender en compañía es mucho más ameno No, existen los euskalteguis, más de 150 diseminados por toda Euskal Herria Y entre ellos están los barneteguis, donde se puede mejorar lo aprendido de manera intensiva Una especie de internado, pero sin rigideces, ¿eh? John, entonces, ¿esto es un internado? Hombre, internado, internado, internado suena como un poco raro en Castellano Esto es un barnetegui, un barnetegui es un sitio, un lugar en el que la gente aprende euskera Y procuramos que las 24 horas del día vivan euskera porque creemos que es la mejor manera de aprender ¿La gente duerme aquí, come aquí? Pueden solo acudir a clases, pero lo mejor es que duerman y vivan aquí ¿Y qué diferencia hay entre estudiar en un barnetegui o en un euskaltegui? La principal, que el alumno aquí está expuesto a la euskera durante las 24 horas del día Tienen el apoyo de todo un pueblo, ya desde la década de los 60 en las que ya se impartían cursos de euskera Entonces el alumno tiene un entorno en el que puede vivir en euskera Además de las 6 horas de clase, que son ya bastantes más de las que generalmente reciben los alumnos Que suelen ser 6, 8, 10 horas semanales, pues aquí casi casi un día En un día un alumno puede hacer lo que en otro euskaltegui puede ir a hacer en una semana Eso quiere decir que los resultados de Omosca aquí se intensifican Pues sí, yo creo que incluso hasta aquí se nota Hay alumnos que solo vienen a clases, otros que vienen a clases y comen aquí Y otros que se quedan a dormir y viven aquí Y los resultados de los alumnos que están en el barnetegui son mejores ¿Cuántos años lleváis aquí? Pues aquí en este edificio, 27 ¿27 años? 27, pero como bien te he dicho antes, el azcao empezó con los cursos de euskera en verano En la década de los 60 y ya en el año 82, 1962, ya impartíamos cursos en barnetegui Que la gente estudiaba en un sitio, dormía en pisos o con gente del pueblo Pero en este edificio, desde 27 años Johnny, ¿cuánta gente ha podido pasar por aquí? 20.000 personas ¿20.000? 20.000 ¿Y qué tipo de gente es la que viene aquí? Pues yo creo que como en todos los euskalteguis la tipología es mujer De más de 30 años y con estudios universitarios Cada vez viene gente un poco más mayor, de más edad Gente que está trabajando, médicos, enfermeras ¿Y de dónde vienen? Pues principalmente durante el curso de junio, octubre, de cualquier parte de Euskal Herria Y luego también del extranjero, muchos de Estados Unidos, de Argentina, Chile, Uruguay Bueno, de Europa también, pues de Irlanda, e incluso de China, Japón John, seguro que en estos 27 años habéis tenido infinidad de anécdotas Pues muchísimas, muchísimas, pero la que más gracia me hace es la de Hiromi Que es una alumna japonesa, que vino hace mucho aquí Aprendí euskera y luego iba a algunas tiendas Por ejemplo en Donosti, se ponía a hablar en euskera Y la de la tienda no sabía euskera y no se podían comunicar Porque ella no sabía castellano Y no sabía castellano No sabía castellano Ajá Y fíjate que nosotros ni sabíamos inglés, ni sabíamos nada Pero ella fue capaz de aprender euskera sin que tuviéramos otro idioma en el que comunicarnos Oye, John, ¿podemos conocer a algún alumno? Pues sí, vamos, vamos Oye, ¿vosotros de dónde sois? Yo de Pamplona Ajá Yo de Alchasu ¿Y cuánto tiempo lleváis aprendiendo euskera? Pues yo empecé hace cuatro años Ajá Pues yo empecé hace como 15 años Y bueno, yo he vuelto a retomar ahora Euskera pues requiere de tiempo y sobre todo de ganas, de muchas ganas ¿Y aquí en el barrete? ¿Qué tal? No tenemos tiempo de nada, pero no de nada, pero bueno, te la gusto Es duro, pero aprendes ¿Eta sermos? ¿Has clic ha sido zoe? Yo soy de Zamora Ahora vivo en Donosti Desde hace cinco años más o menos Y bueno, hasta ahora no había tenido la oportunidad de poder estudiar euskera Y ahora me he animado, que siempre ha sido algo que he querido Al principio tienes un poquito de reparo porque no entiendes, no sabes hablar Pero bueno, la necesidad de comunicarte te hace romper esa barrera, ¿no? Y yo creo que lo más importante del idioma no es estudiar la gramática sin usarla ¿Qué tal? 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 Yo necesitaba para mi puesto de trabajo el perfil 2 y tenía dos años para sacarlo Entonces hice una prueba de nivel y pues bueno, pues realmente yendo a una oscate que no me daba tiempo Entonces pues tuve que acelerar el proceso y me parece lo mejor que van a hacerlo Yo soy de Barcelona y... ¿De Barcelona? ¿Catalana? Sí, sí, sí Y yo nací en Donosti, pero bueno, de familia soy inglesa y mis padres también son ingleses Mi pareja vino a Barcelona, la conocí ya, yo no sabía que era vasco Y al final, bueno, empecé, al poco de empezar la relación, empecé a apuntarme a oscera en la Escuela Especial de Idiomas de Barcelona Ajá Y nada, poquito a poco pues tenía muy claro que tenía que estudiar euskera Que si no también a la hora de trabajar como administrativa y así es necesario Pues yo la verdad que llevo hablando euskera desde bastante pequeña porque voy a una castola Pero claro, euskera es un poco especial, ¿no? Yo creo que con esta edad si no hablas en euskera se pierde bastante Entonces yo al estar un año fuera, que he estado estudiando en Estados Unidos Necesitaba practicar el euskera para luego volver al cole, que va a ser un poco difícil Y bueno, para sacar mejores notas Y yo creo que en el barnetegui, como las clases son bastante largas Pero si habla euskera todo el día, ayuda muchísimo a practicar y todo eso Comenzábamos el programa con mitos y seguimos con tópicos Se dice de los ingleses que son snobs y que les encanta el té De los rusos que les gusta beber un poco De los alemanes que son serios y trabajadores De los italianos que son impuntuales y dicharacheros Y de los vascos que se dice ¿Y de los andaluces? Reyes, y al parecer los tópicos no tienen nada que ver con la realidad Son exageraciones, tienen parte de verdad ¿Cómo lo ves? Mira, los tópicos es como todo Yo lo comparo con una caricatura De andaluces, de vascos o de idiomas Entonces siempre que se haga con respeto Los tópicos no son insultantes El problema es cuando lo utilizamos en sentido peyorativo Y con el euskera puede pasar algo parecido ¿Cuál es el tópico del euskera? Que es muy difícil Que eso no se aprende en la vida Que yo como voy a poner a estudiar esto ya con la edad que tengo Por ejemplo, ¿no? Bueno, pues efectivamente pueden ser verdad Si lo quieres dejar ahí, pues sí Pero al final es en detrimento de ti mismo Que no lo acabas aprendiendo O puedes decir, ¿por qué no voy a romper yo con este tópico? O voy a comprobar yo por mis propios medios lo difícil que es Voy a comprobar yo por mis propios medios que con 30 años Como me ocurrió a mí Puedes empezar a aprenderlo O la complejidad que tienes con respeto A un niño de 5, de 7, de 10 años Bueno, pues tienes que romper esa línea, digamos Porque los tópicos a veces están para saltárselos Porque tú en Sevilla me imagino que sobre el euskera no sabrías nada Mira, yo en Sevilla yo te puedo decir Y esto es absolutamente cierto Que yo hace 10 años no sabía lo que era la palabra agur La primera palabra que aprendí en euskera fue agur Y fue porque vine aquí y lo escuché por la calle Y veía que la gente decía agur, agur Y digo, pues era adiós, agur Y luego ya, es que ricascó Y a raíz de ahí, poco a poco Sí que es cierto que al principio de estar aquí viviendo Tampoco ponía demasiado interés Lo fui poniendo luego Pero poco a poco, bueno, fui preguntando Yo hice un poco de autodidacta Preguntaba los números Preguntaba al verboizán Por ejemplo, alguna frase hecha Y sobre todo preguntaba también Que esto no sé por qué me interesa tanto Pues las reglas de pronunciación Porque el euskera las tiene Las de acentuación que son un poquito anárquicas No te lo tomes a mal Pero es que verdad, también hay que aprenderlas Y nada, ya fue como empecé a aprender A partir de ahí, bueno, aprender Ya fue cuando dije Me tengo que apuntar a un euskaltegui ¿Y qué te llevó a tomar esa decisión? Yo me apunté al euskaltegui precisamente Porque veía que quería ir aprendiendo un poco más Y que, hombre, ya por mí misma Pues era complicado Y porque yo ya estaba sumergiéndome mucho En esta cultura Ya estaba conociéndola mucho Y me faltaba algo muy importante Y me di cuenta Bueno, yo tenía la sospecha Pero me di cuenta que luego Que a través del idioma Podía aprender mucho de una cultura Que al final está muy basada en este idioma Entonces me apunté al euskaltegui Y a través del idioma He ido aprendiendo mucho más Sobre la cultura euskaldum Pero mucho más de lo que había aprendido En todos los años anteriores Que yo llevaba aquí viviendo No te creas que fue complicado Que yo al principio me apuntaba Cuando me apunté Claro, yo empecé de cero Cero, cero Cero, cero Ella preguntó alguna frase hecha Pues yo que sé Como Cermodust Como Ondonagos De aquí Hola, Kovac, aquí está Pero luego Pues Arbela no sabía que era pizarra Y yo que sé Lápiz no sabía como se decía ¿En cuánto tiempo has conseguido llegar al nivel que tienes? Que es muy bueno Pues ahora mismo llevo casi dos años estudiando euskera Y digo llevo porque sigo Porque de hecho vengo de matricularme ¿Ah, sí? Hombre, claro que hay que seguir Si no, ya me dirás Para mí, esto se acaba olvidando Sí, sí, sí Con el euskera hay que seguir Porque además es un idioma Que su complejidad reside en lo diferente que es Pero lo diferente que es Que yo lo digo muchas veces en Sevilla Cuando me lo preguntan No es que las palabras No tengan nada que ver La una con la otra Una palabra del castellano Que es mi idioma, ¿no? De nacimiento Mi amais puncha No tenga nada que ver con el euskera No, es que la gramática no tiene nada que ver Entonces cuando te pones a aprenderlo Dices, madre mía Pero ¿cómo se puede formar un verbo de esta manera? ¿Y qué le dirías a una persona Que todavía tiene dudas Si matricularse o no? Pues mira Yo diría tres cosas fundamentales Una, que el saber no ocupa lugar Dos, que a través de otros idiomas Aprendemos mucho del nuestro propio Y tres, que yo creo que el euskera Es el que construye euskal herría Entonces si estás viviendo en euskal herría Y si de verdad quieres esta tierra Tienes que aprender ese idioma Qué bien dicho ¿Me lo puedes decir bien euskera ahora? De nada Haz que ensatía va a carrer Euskal herría Euskarak egiten duela Edo erakitzen duela euskal herría Orden, euskal herrían Bizi baldin bagara Eta euskal herría Maite badugu Orden, euskarek azibar dugu Un viaje es una aventura Puede emprenderse andando En bicicleta En avión En globo O en barco Da igual el medio de locomoción Da igual el lugar elegido Siempre será una experiencia única Y es que un viaje permite conocer Diferentes lugares Culturas Y gentes También permite conocerse a uno mismo Y por qué no Enriquecerse Aprender un idioma es como iniciar un viaje Eso sí Un viaje que nunca acaba Y comenzar a aprender euskera Puede resultar una bonita aventura Desde aquí os queremos animar A dar el primer paso En el próximo programa Más y mejor Mientras tanto Ondoizán Eta obeto bici Que es algo así como A seguir bien Y a vivir mejor Pues lo dicho Y cosiarte If I had a belt I'd ring it in the mall I'd ring it in the evening For those of these lands I'd ring out danger I'd ring out a warning Yeah I'd ring about love Between my brothers and my sisters I'd ring out Now Have Let's go